Rocío Flores está muy activa en redes sociales donde suele compartir sus momentos más divertidos o productivos del día. La famosa ha compartido una serie de imágenes de los más tiernas junto a los suyos. Rocío Flores adora estar con su hermano David y también con su novio Manuel Bedmar. Los cuñados se llevan muy bien y tienen una forma realmente divertida de tratarse. Sin duda han formado un gran equipo. Recientemente Rocío Flores ha subido una foto con su hermano en donde le ha puesto que es su mayor tesoro. Sin embargo parece que Manuel Bedmar se ha puesto un poco celoso de ella y también la ha obligado a subir una imagen juntos. Se me pone celoso. Ha escrito Rocío Flores con mucho humor en una imagen donde se encuentra con Manuel. Los tres tienen un vínculo realmente cercano y se los ve aprovechar de cada momento juntos. Se me pone celoso. Gracias.